Una de las áreas muy importantes en anatomía patológica es el área de histopatología. En esta semana hablaremos sobre el área de histopatología y la función del tecnólogo médico. A través de la visualización de este video podrás responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es una biopsia? La histología como rama en anatomía patológica cumple una función muy importante, que es la evaluación de los tejidos para poder nosotros determinar si existe una alteración para los diagnósticos patológicos de nuestros pacientes. En la histología es importante saber que la célula va a desarrollar cambios a nivel de la estructura nuclear o citoplasmática y de esa manera se va a representar a través de una visualización tisular, o sea, de un tejido, si existe o no una anomalía y de esa manera ser identificada a través del microscopio para su diagnóstico o tratamiento de la patología de nuestro paciente. Una herramienta fundamental en este área de histopatología o histología o patología quirúrgica como lo conocen en otros países es el uso del microscopio. Ustedes observan acá el microscopio con sus diferentes partes, la parte estructural y la parte óptica. De esa manera podrás tú reconocer las partes del microscopio y la importancia que tiene cada una de estas en el diagnóstico de patologías tisulares. Es muy importante que cuando llegue una muestra al laboratorio de anatomía patológica, al área de histología, la muestra, ya sea una biopsia, una pieza quirúrgica, tiene que pasar por un proceso y a ese proceso le llamamos técnicas histológicas. Este proceso de técnicas histológicas nos ayuda a nosotros a preparar la muestra. El tecnólogo médico participa en la preparación de las técnicas histológicas para poder observar al final y tener un producto denominado lámina que va a ser la que va a servir para el diagnóstico a través de la visualización en el microscopio. La diferencia que tiene el área de anatomía patológica en el área de histología es que este área, a diferencia del laboratorio clínico, realiza el diagnóstico. Mientras que en el laboratorio clínico se desarrolla la ayuda al diagnóstico, aquí podemos realizar el diagnóstico. A través de la solicitud del médico, nosotros hacemos el desarrollo y el proceso de las muestras, ya sea biopsias o piezas quirúrgicas, denominado procesamiento de tejidos. Una serie de pasos que nos ayudan a nosotros a obtener una lectura final y los resultados que nos ayudarán a nosotros y al paciente a tener un diagnóstico definitivo y su tratamiento y recuperación del paciente. A continuación les presentamos un vídeo para que pueda responder a la siguiente pregunta. ¿En anatomía patológica se hace la ayuda al diagnóstico? Como conclusiones a esta clase, tenemos que la función del tecnólogo médico es participar en la ayuda en procesos de tejidos para obtener un producto final, que es la lámina coloreada, y la participación en la detección de marcadores de inmunohistoquímica a través de la utilización de anticuerpos primarios, monoclonales o policlonales.